¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo bastante estable en prácticamente todo el territorio nacional, excepto en el noroeste y la región central, que sigue entrando algo de humedad del Pacífico. Pero veamos el panorama que tenemos en este momento a partir de la imagen del satélite. Aquí podemos observar cómo sigue entrando humedad del Pacífico. Esa humedad también nos alcanza a nosotros. Haciendo un acercamiento podemos apreciar cómo llega a humedad de toda la región marina y se introduce en zonas del centro del estado. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. 32 grados por la tarde, 17, 18 grados en el amanecer del día de mañana, combinación de nubes y sol. En Lagos de Moreno, 32 igualmente por la tarde, 14 en el amanecer de mañana. Para Colotlán, 33 por la tarde, puede llegar a 34 en algunos puntos de la zona norte, 13 en el amanecer. Y para la zona sur, allá en Ciudad Guzmán, igualmente las temperaturas elevadas, 34 grados, 13 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, más bajas las temperaturas, 28, 29 grados por la tarde, 20 grados en el amanecer. En Los Ángeles, el tiempo está bastante variable. Combinación de nubes y sol, es posible alguna lluvia muy ligera, 67 grados por la tarde, 54 mañana amaneciendo. Y el fin de semana, los próximos tres días, incluyendo el lunes de la próxima semana, el tiempo aquí en la zona metropolitana va a estar bastante estable, con temperaturas elevadas, 32 grados, puede llegar a 33 en algunos momentos, 17, 18 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les comentaba, muy variable el tiempo. Sábado y domingo, temperaturas algo elevadas ya en la tarde, 74, 72 grados, 55, 56 en el amanecer. Pero para el lunes, un descenso de las temperaturas, 66 por la tarde, 55 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe aquí con nosotros en La Señal de Todos. ¡Gracias!